¡Vamos! ¡Gloria a Dios! 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 Nosotros vamos ahora al primer estudio de la Palabra del Señor. Abra su Biblia, que llegó el momento de estudiar la Biblia, la Palabra de Dios escrita. Nos vamos a Lucas capítulo 12. Estaremos estudiando del versículo 28 hasta el versículo 48. Esos 20 versículos bien explicados, distribuidos acá en los pastores que están ya el día de hoy con nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 28 al 48. Pastor Henry Aldana, por favor, léanos usted la Biblia. Así es. Y si así misteriós la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendé lo que poseéis y dá limosna, haceos bolsa que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, poderoso Dios del cielo y del universo, gracias por amarnos y permitirnos estar en esta mañana a comenzar esta lectura bíblica, a escudriñar tu palabra. Padre mío, abre nuestros corazones, nuestras mentes, usa a cada expositor, usa a mi pastor, doctor Jaime Van Puerta, con la palabra revelada. Te lo ruego Dios eterno, en el poderoso y sublime nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y nosotros tu pueblo decimos. Amén. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando los judíos están conversando, detienen la conversación. Y el uno le pregunta al otro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? Nosotros estamos hablando acerca de el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Cantidades de gente, amados hermanos, se quitan la vida por los afanes, por la ansiedad. La gente vive angustiado. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? Y tiene un escaparate lleno de ropa, pero empieza a darle para adelante y le da para atrás. Y no sabe qué se va a poner. ¿Y qué voy a calzar? Y tiene 100 pares de zapatos. Y empieza a darle para allá. Y le da, no, 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 es que este no pega. El afán y la ansiedad. Usted nunca ha visto un lirio preocupado por la corbata, por los zapatos. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo? Considerad los lirios, cómo crecen. Ellos no hilan, ellos no están tejiendo, bordando para ponerse un traje nuevo. Y Jesucristo dijo, ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios cuida así la hierba del campo que hoy es y mañana está en el horno, mañana está en el fuego. Si Dios viste a esos lirios tan lindos, una mata de mango, una mata de palma, ¡qué belleza! ¡Un tremendo mijao! ¡Qué belleza! No se afana. El árbol crece parado sobre un solo pie y por ahí lo alimenta Dios y lo viste. Usted nunca ha visto una vaca afanada por cambiarse el color del traje. Si nace blanca, blanca se muere. Si nació a la sana, a la sana se va a morir. Si la vaquita es negra o una vaca jolten con pintas blancas, ¡qué bellas se ven las vaquitas en el campo! Sobre todo cuando es tiempo de invierno, cuando las garzas se le paran encima. ¡Qué adorno más precioso! Y los animalitos no se afanan ni por la ropa ni por la comida. Mira cómo dice el versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Diga conmigo cielito, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe, mujeres de poca fe, jóvenes de poca fe, adolescentes de poca fe, viejitos cabeza blanca de poca fe, si así cuida Dios los montes, las selvas, los animalitos, hombres de poca fe. ¿Por qué se afanan ustedes, afanados por tantas cosas? Y el Señor no le está hablando a los mundanos, Él no le está hablando a los borrachos, Él no le está hablando a las rameras, a los ladrones, a los homosexuales, a los drogadictos, a los asaltantes, a los traficantes. Le está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros. Señor, hombres de poca fe, ¿por qué se van a afanar ustedes? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a calzar? No se afanen por esas tonterías que si nuestro Padre Celestial viste los lirios del campo y ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como un lirio del campo. Si Dios cuida de la naturaleza, ¿no tendrá Dios cuidado de nosotros, que somos la corona de su creación? Señor. ¡Claro que va a tener cuidado de nosotros, amados hermanos! Lo que no quiere el Señor es vernos afanados, vernos angustiados, vernos rabiando. No, pero bueno, ¿y qué me voy a poner en diciembre? ¿Y qué me voy a poner en el año nuevo? ¡Ah, caramba! No se afane por eso. Usted no tiene que estarse afanando. Si usted tiene como ponerse un vestido nuevo, póngaselo. Pero si no, póngase uno de sus vestidos bonitos que usted tiene. Mándelo a la tintorería. Y si no tiene para la tintorería, lávelo usted mismo y plánchelo bien bonito. Hágale un faralao, póngale una cinta de un color y otra de otro. ¡Me trajeron una huyama! Yo estoy predicando, pero pensando en la huyama que me voy a comer. ¡Una tremenda huyama! ¿A dónde está la huyama? ¿Dónde me pusieron la huyama? ¡La huyama! ¡Mire, ahí está! ¡Misión 28! ¡Me trajo una huyama! ¡Qué Dios lo bendiga! ¡Tremenda huyama! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Quién me aguanta comiendo huyama esta tarde? ¡Está gualita! ¡Me zancochas a huyama! ¡Está gualita! ¡No te preocupes, Juan! ¡Que me den un poquito! Juan se está saboreando. Voy a partir contigo, te voy a dar tu tajada. Me gusta la torta de huyama. También te voy a dar huyama, Henry. Hoy nos vamos a repartir el botín. Hoy nos vamos... Fíjense, estamos hablando de la provisión divina. Que el Señor no quiere que nos afanemos ni por la ropa, ni por la comida. Hermano, cuando andábamos fundando la obra en Venezuela, teníamos un gran problema, un problema muy grande. ¿Cuál? Llegaba la hora de salir a predicar la campaña y las pedazos de mujeres metidas adentro cambiándose. No, que me había... Yo le dije, mi Olfa, ayúdame, mi Olfa, ayúdame. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Listo, hermano Puerta. El uniforme Cristo sana. ¿Y de qué color le vamos a poner? Azul marino abajo que representa los mares. Azul claro arriba que representan los cielos. Y arriba le ponemos la pañuelita roja que significa la sangre de Cristo. Se quedó. Y a los varones, ¿qué le vamos a poner a los varones? Bueno, a los varones pantalón azul oscuro abajo y arriba camisa clara que representa el cielo. Y el pantalón azul los mares, las multitudes y la corbata roja. Roja, hermano, bastó y sobró que mi Olfa lo dijera. Yo digo siempre. Amén. Aprobado, aprobado mi Olfa. Hermanos, se acabaron los bochinches, se acabaron los problemas. Todos tienen su uniforme Cristo sana. Parecen unos pajaritos arriba en la plataforma. Eso se ve de lo más bello, de lo más bello se ve la gente uniformada. Alguien me preguntó y me dijo, hermano, ¿y por qué usan ustedes uniformes dentro de la luz del mundo, los predicadores, los oficiales, los obreros? Le digo, porque yo soy militar y el Señor es Jehová de los ejércitos. Él también es militar y a Él le gustan. La gente es uniformada. ¿Cómo sería un hospital donde todos los médicos están vestidos de carnaval? Unos de negro, de marrón, de azul, de amarillo, de verde. ¿Cómo sería un hospital donde los médicos no tienen el uniforme blanco, mi Juan? Bueno, papá, sería feo. Imagínese usted que llegue un doctor allá con una bermuda y unas botas loblancas. ¿Va lo que era? Allá en guardacamisas. Y las enfermeras, las enfermeras vestidas de rojo, vestidas de rosado, vestidas de verde, de azul, de amarillo, de marrón. ¿Cómo se vería el hospital con ese carnaval? Se vería muy feo y además es difícil de identificarlo en monopuerta. Nadie sabe quién es el doctor que está de guardia. En cambio, que uno se sube a la plataforma con su uniforme. Yo parezco un cachicamo. Yo todos los días me vengo con mi chaqueta de los matutinos. Y atrás le puse un letrero bien grande para no confundirme. ¡Matutinos! Y esa chaqueta me la llevo para Israel y por los aeropuertos. Y la gente me dan vueltas leyendo alrededor a la chaqueta. Me parece una página web. Alrededor. Y me dijo un judío allá, me dijo, ¿no me puedes traer una chaqueta de esa? Le dije, claro que te la puedo traer. Le gustó la chaqueta, la chaqueta de predicar. Todos los días el hermano Puerta como un cachicamo, todo el tiempo con su chaquetica. Y yo le pregunto a mi orfa, mi orfa, ¿cómo me veo hoy? Mi orfa se queda viendo y me dice, ¿se ve bien? Le digo, ¿no me veo como un morrocoy? Me dice, no, usted no se ve como un morrocoy. A mí me gusta que me diga que me veo como un cachicamo, porque el cachicamo es bonito. Siempre anda planchado. Usted nunca ha visto un cachicamo arrugado. Toda la gloria sea para el Señor. Señor, ¿cuál es la lección para nosotros hoy día conmigo? Por nada estéis afanados. Por nada estéis afanados. No se afanen por la comida. No se afanen por la comida. No se afanen por la ropa. No se afanen por la ropa. Ni pensaba yo que hoy me tocaba explicar esto y justamente viene la 28 y me trae. ¿Qué me trajo la 28? La tremenda auyama, papá. Una tremenda auyama. Ahí tengo provisión como para una semana, mis amados hermanos. ¡Que Dios bendiga la 28! Amén. Y el Señor les dice, ¿por qué se afanan hombres de poca fe, mujeres de poca fe, jóvenes de poca fe? No se afane por esas cosas. Afánese por buscar a Dios. Afánese por conocer al Señor. Afánese por estar presente en las vigilias, en las escuelas dominicales, en los matutinos. En la campaña, donde quiera que se ministra la palabra de Dios. En los altares familiares. Afánese por buscar el rostro del Señor. Diga conmigo, mis amados hermanos. Vosotros pues, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y no hay cosa más fea, mis amados hermanos, que un hombre comiéndose las uñas. Nervioso. ¿Qué es eso, chico? ¿Y te vas a comer las uñas? Que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué te estás comiendo las uñas? Es que estoy nervioso. Es que tienes... ¿Y por qué estás nervioso? ¿Por qué tengo que explicar un versículo? Pero no te preocupes, el Señor te va a dar el discernimiento del versículo. Amén. Tú lees el versículo y el Señor te da una pincelada de gracia para que tú adornes la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo, Cienito? Amén, amén. Mi último versículo es el versículo 30. Diga conmigo, porque todas estas cosas... Porque todas estas cosas... Buscan... Buscan... La gente es del mundo. La gente es del mundo. Pero vuestro Padre... Pero vuestro Padre... Sabe... Sabe... ¿Qué es lo que sabe nuestro Padre? De que tenéis necesidad... Que tenéis necesidad... De todas... Todas... Estas... Cosas... Yo pregunto... ¿Un padre de familia sabe que su muchachito necesita los zapatos para ir al colegio o no lo sabe? Sí lo sabe, lo está viendo todavía. ¿Sabe que necesita el uniforme o no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Sabe que necesita los cuadernos o no lo sabe? Sí lo sabe. Entonces, ¿para qué se va a afanar el muchacho? No, tu papá te va a traer todo. Dios le va a traer todo a tu padre para que te traiga los zapatitos, las medias, los cartoncillos, los cuadernos, los lápices, el sacapunta. Dios te va a traer todo lo que tú necesitas. Dios le da a tu padre, tu padre te da a ti. No tienes que estarte comiendo las uñas, no tienes que estar llorando, muchachito. Muchachita, no esté llorando, póngase a orar, póngase a buscar a Dios para que Dios le dé trabajo a papayito, para que Dios le dé sabiduría a mamayita, para que mamayita se compre una máquina de coser y que le haga las faldas a sus hijitas y que haga faldas para vender. Se pueden hacer tantas cosas. Mi Olfa le hizo un flujo a mi hijo Samuelito a mano, con una aguja y un piazo de tela. Buscó el hilo blanco y me le hizo un tremendo flujo a mi hijo Samuelito. A mí me hizo una camisa mi Olfa, con una aguja. Andábamos en el equipo fundando la obra hacia Centroamérica, rumbo hacia España e Israel. Y mi esposa, cosiendo con una aguja, no tenía máquina de coser, y con una aguja hacía maravillas mi Olfa. Que Dios me la bendiga. No tenemos que afanarnos. La lección de hoy, la orden del Señor de hoy es, por nada estés afanados. No te afanes, no te angusties, busca al Señor y Él se encargará de todas tus necesidades. No montes la carga sobre ti, entregasela a nuestro Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén, amén. Amén. Que no diga el Señor de nosotros, hombres de poca fe, no. Los gentiles, los mundanos buscan esas cosas, pero nosotros buscamos diariamente el rostro del Señor. ¿Estás de acuerdo, cielito? Sí, estamos de acuerdo. ¡Gloria a Dios! 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 Como Padre, como hermano, el afán y la ansiedad. De eso nos está hablando el Señor. Y usted dirá, hermano Henry, está bien ya, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no ponemos tan afanados ni ansiosos, ¿qué debemos hacer? Jesucristo nunca deja las cosas inconclusas. Cristo deja las cosas completas para que nosotros, en esta mañana, nuestro corazón se llene de alegría de saber que Él está con nosotros. ¿Qué nos aconseja entonces el Señor? Dice el versículo 31, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos está entregando a nosotros ahora un consejo. Si no me voy a preocupar por la comida, si no me voy a preocupar por la bebida, si no me voy a preocupar por lo que yo me voy a colocar, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces el Señor dice, búsquela primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Será que Dios no quiere que usted vista bien o que usted coma bien? ¿Será que Jesucristo no quiere que usted viva feliz? Sí, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, pero hay un orden de prioridades en nuestras vidas. Nosotros, la Biblia nos enseña acerca de aquel hombre que dijo, engrandeceré mis graneros, los haré más grandes, gózate, regocijate, oh alma mía, porque muchos bienes has cosechado, hasta que se oyó la voz de Dios que dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has guardado de quién será. Así es el que es rico para con los hombres, con las cosas materiales y es pobre para con Dios. Entonces el consejo de Dios para nosotros es enfocarnos a buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Obediencia a la palabra. ¿Qué es el reino de Dios? Obediencia total a los mandamientos del Señor. Luego que el Señor nos manda a buscar, el versículo 32 nos da una palabra de no temáis. O sea que la gente no puede tener, si yo busco el reino de Dios, si yo busco en el ayuno, si yo me lo paso a los matutinos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, el Señor dice, no temáis, porque yo estoy encargado como Padre Celestial. Por eso en estos tiempos que la gente anda pidiéndole a otros tipos, nosotros sabemos que tenemos un Padre Celestial que está en los cielos y tenemos a un Jesucristo que nos ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días. Y el Señor dice, no temáis manada pequeña. ¿Por qué llaman manada pequeña? Porque la mayoría del mundo anda buscando el zapato de moda, anda buscando el vestido de moda, el carro de moda, la colonia de moda, Pero los pequeños, los que a Dios les plació darnos el reino Nosotros estamos buscando de su presencia Y la gente de las cocuizas, la gente de aquí de la misión 28-30 Los que nos ven a través de la televisión Están buscando en este momento el manjar El maná que viene de arriba desde los cielos Para la honra y la gloria del Señor No hay que tener miedo manada pequeña Porque nuestro Padre nos va a cuidar y nos va a dar el reino Versículo 33 dice Vende lo que poseeis Vende lo que poseeis y da limosna Aseos bolsa que no se envejezcan Tesoro en los cielos que no se agote Oiga bien, tesoro en los cielos que no se agote Aseos bolsa que no envejezcan Cosas espirituales El ser humano no todo es carne Tenemos el ser espiritual Nuestra alma El alma no se llena con comida No se llena con vestido El alma se llena con la bendita palabra del Señor Por eso Jesucristo nuestro Señor dice No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda, toda, toda palabra Que sale de la boca de Dios Vende lo que poseeis No améis a nada No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Vamos a amar a Dios Vamos a amar a su palabra Vamos a amar a nuestra familia Y que Dios nos bendiga Amén Amén Se ha hablado ya Le manopuerta Mano Juan Mano Henry Sobre el siervo vigilante Esta parte De No afanarse Estar vigilante Estar pendiente En ayuno Oración Vigilia Trabajando por la ofrenda Trabajando por la ofrenda Misionera Y alguno dirá Ay cuál es mi recompensa De eso Cuál es el pago De eso Aquí está en el verso 37 Se los voy a repetir Aquí está la recompensa Bienaventurados Aquellos siervos A los cuales su Señor Cuando venga Halle velando De cierto Digo que se ceñirá Y hará que se sienten a la mesa Y vendrá a servirle Gloria Que cosa tan tremenda Mire Yo Mi esposa Yo lo considero Una de las cocineras Más grandes que existe Prepara una comida Excelente He venido aquí He comido al lado Del hermano Puerta Me ha invitado Alberto Siéntate aquí Come conmigo Excelente Todo eso Pero comparado Con lo que nos espera En el cielo Eso no llega A ninguna parte Y que sea El Señor Jesucristo Quien va a servirnos Ay 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 Hermano Amigo que me oyes Que desde este momento Tú vas a recibir a Cristo Para que entres En esta gran familia Mira Solamente pensar eso Es algo que Impulsa uno A humillarse En la presencia De Dios A darlo todo Por el todo Por la obra de Dios Sabiendo que no merecíamos Acaso Alberto Álvarez Merecía estar aquí En esto matutino Merecía Alberto Álvarez Ser un pastor Merecía Alberto Álvarez Ser llamado hijo de Dios No Pero a él Le plasió A él Le plasió Llamarme Para darme Esa gran bendición Gloria a Dios 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 Y así nos la ha dado A cada uno De nosotros Y la Biblia enseña Sé agradecidos Sé agradecidos Yo no tengo Con que pagarle El Señor Mire por más Que me esfuerce Por más Que yo haga Lo que haga Jamás le voy a pagar Pero en parte Yo tengo que mostrar Mi agradecimiento Con el Señor Lo que Dios Me ha dado No es mío Es de él Es de él Y yo tengo que ponerlo Al servicio De él De su obra Yo tengo que hacer Que con mis ayunos Mis vigilias Y con lo que yo pueda dar Económicamente Para la ofrenda misionera Una de las cosas Que yo le digo a la iglesia La ofrenda misionera Debe ir creciendo Y creciendo Y creciendo Porque a medida Que enviamos Y enviamos Muchas almas Son salvas Y arriba nos espera El grande galardón Que Dios te bendiga El testimonio Del hermano Alberto Es un testimonio Conmovedor Él Él se viene Desde Valle de la Pascua Mire 12 horas de carretera No es cualquier cosa Dejando la mujercita allá Dejando su responsabilidad Dejando su radio emisora Dejando un pocón de gente Y él se viene 12 horas Para acompañarnos aquí Él está Tres semanas Durmiendo con la mujer Y una semana Aquí en los matutinos De donde viene Ese agradecimiento Tan grande De la forma Como Dios Llamó Al pastor Alberto Este no nació Este no nació en el evangelio Este era un gran borracho Mis amados hermanos Sabe usted Que él no tiene Padre espiritual No señor Él no tiene Padre espiritual Él tiene Es una madre espiritual Sabe usted ¿Sabe usted Quien le predicó A Alberto Si yo se lo cuento Quizás usted No me lo va a creer Pero le voy Por curiosear Nada más Por curiosear Hermano Alberto ¿Quién le predicó A usted? Me predicó Y yo siempre digo Me predicó Una profeta Y yo digo ¿Quién se comería Esa profeta? Porque fue una cerda Una cochina En mi borrachera Me quedé dormido Allá en un lugar Que hace poco Pasé por ahí Y me vino a la mente Oye en este lugar Y se lo mostré A los hermanos Aquí yo estaba Tendido en el suelo Borracho Y a las tres de la mañana Me despierto Cuando tengo un animal Encima Dándome con el hocico Aquí en mi cuerpo Y cuando abro los ojos Una tremenda cochina Yo pegué un salto Como que el corazón Se me salía por la boca Y lo que me senté En esa acera Fue a llorar Y le dije al Señor Señor Hasta lo que yo he llegado Ten misericordia de mí Y desde ese momento Comenzó Dios A tratar conmigo De una manera especial Y en menos de 15 días Ya yo estaba rendido A los pies del Señor Hasta hoy Gloria a Dios Gloria a Dios No fue rebelde Al llamado Que le hizo el Señor A través de una cochina La cochina Le daba por aquí Por las costillas Y cuando él despierta Él está pensando Que es un policía Que le estaba dando Rolazo por aquí La cochina Dándole con la trompa Por aquí Cuando él ve Esa gran cochina Su madre espiritual Ahí comenzó Él a llorar Y a pedirle Ay Dios mío Hasta donde he llegado Yo Como es posible Es mi voz No endurezcáis vuestros corazones No endurezcáis vuestros corazones Al final del matutino Nosotros Hacemos una tremenda oración Y los entregamos A todos Al Señor No dejamos por fuera Ni un mosquito Todos los entregamos Al Señor Nos ha dado resultado Esto mi Henry O no nos ha dado resultado Y nos ha dado resultado Cada día Imagínense Gente entregándole Su corazón a Jesús Toda la gloria Sea para el Señor Llévense ese testimonio Mis hermanos Que vienen de Barquisimeto Llévense ese testimonio Mire Una cochina Le predicó Al pastor Alberto Cuando el pastor Alberto Andaba Pero mire Ese estaba perdido 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 estaba Pero el Señor Es tan misericordioso Que utilizó A una burra Para hablarle Al vidente Balaam A nuestro hermano Le habló Por medio De una cochina No importa Por donde te está hablando Hoy A través de la radio Te está hablando A través de la televisión Cantidades de gente Me dicen Ay hermano Yo los veo a ustedes Todos los días Todos los días Los veo a ustedes Y ya usted se entregó Al Señor Bueno Toda mi familia Es evangélica Que si usted se entregó Al Señor Que me importa A su familia Usted se entregó O no se entregó Bueno hermano Puerta La verdad es que Me falta un pelito Un pelito Me falta Que te falta un pelito Mira Al diablo No le importa Si te falta un pelito O si te falta Un millón de pelitos Póngase la mano En el corazón Que voy a hacer Una oración Ahora mismo Le voy a sacar El diablo de adentro Usted lo que tiene Un espíritu burlón Que el Señor Reprenda al diablo Amén Póngase la mano Hermano Y se pone la mano Aquí en el corazón Baje la cabeza Baje la cabeza Cierre los ojos Cierre Repita la oración Fuerte Que nos oigan Todos los vecinos Que están aquí Que sepan que usted Se está entregando Al Señor Que se le está saliendo El diablo de adentro Hermano Y la gente Se entregan al Señor Porque Dios Nos ha dado autoridad Sobre el diablo Y sobre todos los demonios ¿Estás de acuerdo Comisiones? Amén Amén Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Dice el versículo 38 Y aunque venga la segunda vigilia Y aunque venga la tercera vigilia Si los hallare así Bienaventurados son aquellos siervos Estamos hablando acerca del siervo vigilante Cuando hablamos de siervo Es una persona que sirve Una persona que está ayudando Una persona que está trabajando Dice la Biblia Que aunque venga a la segunda vigilia Y aunque venga a la tercera vigilia Lo hallare así Sirviendo Sirviendo al Señor Trabajando en la viña del Señor Trabajando en todo tiempo Para que cuando venga aquel hombre Venga mi hermano Y lo encuentre haciendo así Haciendo vigilia Haciendo ayuno Trabajando en la obra del Señor Haciendo el trabajo que Dios Nos ha encomendado hacer El Señor Jesucristo Dice en su palabra Mi padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo Él nos dio ese ejemplo Nosotros también debemos de agarrar Ese ejemplo de trabajar siempre Siempre en la obra del Señor Y un vigilante Estar siempre vigilando El siervo si se queda dormido No debe ser un siervo ocioso Flojo Sino presto Orando en todo tiempo Como los requisitos De un siervo Están en Efesios capítulo 6 En Efesios capítulo 6 Está la armadura de Dios Donde nosotros nos vamos a agarrar Ceñir nuestros lomos Con el presto del Evangelio De la paz De la justicia Y nosotros manteniéndonos así En el versículo 18 Del capítulo 6 de Efesios Dice orando en todo tiempo Y velando con toda perseverancia Orando siempre Y manteniéndonos firme En el Señor Siendo así Dice la Biblia Bienaventurados somos Feliz aquella persona Que lo halle haciendo así No velándole el plato al otro No velándole la mujer al vecino No Velando en todo tiempo Haciendo la obra del Señor Y verás la recompensa de Dios Que Dios nos bendiga Y que Dios te guarde Amén 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 Me corresponde el 39 Y el 40 Dice Pero sabe esto Que si supiese el padre de familia Que ahora el ladrón Había de venir Velaría Ciertamente Y no dejaría Minar su casa Vosotros pues También está preparado Porque a la hora Que no penséis El hijo del hombre Vendrá Vemos en la Santa Escritura La palabra maravillosa Y notamos El subtítulo Del párrafo Que estamos Haciendo el seguimiento Por el Espíritu Santo Que habla Del siervo vigilante Nosotros notamos Ahí a través De la Escritura Que en la palabra Hay una advertencia Grande Y hace un ejemplo De que si una persona Supiese a que hora Podía pasar el ladrón Pues para dañarle El no dejaría Que se acercara A su casa Y sencillamente Nosotros vemos Que en el 40 Hay una palabra Sagrada Dice pues también Hace un énfasis Grande Donde dice que Hay que estar preparados Y haciéndole un seguimiento A esta palabra En el Espíritu Santo De lo que nuestro hermano Pastor Puertas Hablaba Y nuestro hermano Que no Antecede en la enseñanza Nosotros notamos Del afán Y la ansiedad Pues Y nosotros vemos Con cuanta preocupación Es un asunto De análisis De que las personas Que nos están oyendo Y viendo Hagan un análisis De lo que han realizado En su vida Usted nota que las personas Con cuanta Fuerza O tanta Trabajo Una persona logra Llegar a ser un profesional Para realizar Su vida Para pensar En el bienestar De su familia De su casa De sus hijos Pero es un análisis Que la persona Debe pensar Si como De esa forma Que hacemos Para estudiar Trabajar Hacer la realidad De nuestros hijos Mañana nosotros Pensásemos En la eternidad Porque esta vida Es efímera Esta vida Mañana se va a ir Que es la parte física Pero estamos pensando Nosotros en la parte Eterna Que es nuestra alma Y hay que hacer Claro en esto Lo que la palabra No es un asunto Sagrado Que no penséis Dice la palabra El hijo del hombre Vendrá Viendo de una manera Claro Nosotros notamos Que la predicación Del evangelio Y la extensión De la palabra Del señor Para salvación Al mundo entero Está por todas partes En todos los medios De comunicación Los evangelistas Pastores Y todo El deseo de nosotros Llevar la información De la palabra Del señor Pero nosotros notamos Que la misma naturaleza Y que las situaciones Política Amado De salud Sociológica Y todo lo que nos rodea A nosotros Nos está diciendo Que la venida de Cristo Está muy próxima A esta tierra Entonces Que es lo que el señor Nos llama a nosotros Hablemos de nosotros Como siervos Como personas Que le servimos a Dios Porque este es un llamado Para nosotros Los ministros del señor Este es un llamado Para la iglesia Para cada uno de nosotros Que no es que los estemos Preparando Sino que debemos estar Preparados Porque la venida de Cristo Es un hecho real A la tierra Para que nosotros Realmente sabemos Que esto está pronto A suscitarse A la tierra Es algo Que ha marcado Nuestra vida Es el evangelio Y que debemos estar Preparados De verdad Como un siervo vigilante Como ese siervo vigilante Hermano Vigilante en el ayuno Vigilante en la oración Vigilante sobre todo En la obediencia Amado Que las ordenanzas Y la palabra Que sale de los siervos Que sirven con nosotros Debemos obedecerle Y estamos demostrando Que somos un siervo vigilante Gracias al Señor Amén Amén ¡Gloria a Dios! 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 Estamos listos Para presentarles La conclusión del matutino De hoy Ya el doctor Puertas Tiene su Biblia abierta En el evangelio Según San Juan Capítulo 17 Seguimos con la oración De Jesús ¿Qué más nos va a decir hoy El Señor A través de esta conclusión? Listos para recibirla Pastor Henry Nos lee el versículo 22 Y versículo 23 Disponga su corazón Para recibir del Señor La conclusión Adelante Henry con el versículo 22 Y versículo 23 Del evangelio Según San Juan Capítulo 17 ¿Listos Henry? La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado A ellos Como también A mí Me has amado Padre nuestro Que estás en los cielos Llegó a la conclusión Correspondiente Al día de hoy Tenemos a nuestro presidente Y fundador De la obra Luz del mundo En este monopuerta Úselo Y prepara nuestros corazones Para recibir tu palabra Te lo ruego Dios eterno En el amoroso Nombre de Jesús Mi Señor y Salvador Nosotros tu pueblo Decimos Amén Estamos estudiando Estamos estudiando La oración de Jesús Por sus discípulos Nosotros somos discípulos de Jesús Sí Él estaba orando No solamente por los discípulos Que tenía hace dos mil años Estaba orando por nosotros también Y por los que han de creer Por medio de la palabra Que nosotros Hemos recibido De el Señor Esta es la oración De Jesucristo Para todos sus discípulos Versículo 22 Dígalo conmigo cielito La gloria que me diste La gloria que me diste Yo les he dado Yo les he dado Pero para que el Señor Nos ha dado la gloria Que Él recibió de su Padre Para que Cuál es el propósito De que Él nos dé la gloria Que recibió de su Padre Diga conmigo Para que sean uno Para que sean uno Así como nosotros Así como nosotros Somos uno La gloria que tú me diste Yo se las he dado a ellos Para que sean uno 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 Así como nosotros Somos uno Pero cuál es esa gloria Esa gloria No es un resplandor La gente que fabrican imágenes Le ponen un poco de color amarillo Así Con rojito Con amarillo ladrillo Amarillo candela Alrededor de la imagen Que dibujan Que pintan Le ponen así Una oreola De color amarillo Resplandor La gloria No es una luz La gloria Mis amados hermanos No es un rayo Un relámpago Sobre la cabeza De nosotros La gloria Que Dios Nos ha dado Esto que tengo Aquí en la mano La palabra de Dios Esta es nuestra gloria Aleluya Y el Señor Y el Señor se lo dijo A Moisés Que pueblo hay en el mundo Que tenga la sabiduría El esplendor Que tiene mi pueblo Porque no hay otro pueblo Que tenga mandamientos Como los mandamientos Que yo le he dado A mi pueblo Israel Pues los mandamientos Que le dio A Israel Son los mandamientos Que nos ha dado A nosotros El mandamiento Principal Que Dios Le dio A Israel Amarás a Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con toda Tu alma Con toda Tu fuerza Y a tu prójimo Como a ti mismo Porque en esos Dos mandamientos Está encerrada Toda la ley De manera que El que ama A Dios Sobre todas Las cosas Y ama A su prójimo Como a el mismo Está cumpliendo Toda 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 la ley Del creador La gloria Que me diste ¿Cuál es la gloria? Su palabra La palabra ¿Qué fue lo que trajo Jesucristo del cielo? Él no traía Un resplandor No traía Unos relámpagos En estos días Le compraron A la niñita A mi nieta Una de mis nietas La de Juan Azarita Le compraron Unos zapaticos Y esos zapatitos Echan luces Echan luces Y ella camina Y echan las luces Y eso para ella La volvía loca Y entonces Abuelo Abuelo Y mostrándome Los zapaticos Con las lucecitas Que salían La gloria De Jesucristo Amados hermanos No son unos relámpagos Que le salen Por los ojos Unos rayos Que le salen Por la boca No, 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 no La gloria De Jesucristo Es la palabra De Dios Que recibió Del Padre Y el dijo Así como el Padre Me envió Yo también Os he enviado Con que Con la palabra Con la palabra Con la palabra Con la palabra No hay gloria Más grande Que vivir La palabra Del Señor Y cuando nosotros Predicamos La palabra Hablamos La palabra Meditamos En la palabra Enseñamos La palabra La gente Se queda Amados hermanos Como en el aire Como en suspenso Que bien Que habla Fulano Que bien Pero no No es usted Es el Señor A través De su Espíritu Santo Por la palabra Que hemos recibido Mi consejo Para usted Que desea Hacer algo Grande Para Dios No cambie El modelo No se ponga A estar leyendo Libros Por allí Lea la palabra De Dios Doble las rodillas Dedíqueles Tiempo A Dios Mediten La palabra De Dios Apréndase Cada día Un versículo Y que ese versículo Sea la bandera Ese es el pan Nuestro De cada día El pan Nuestro De cada día No es un panqué Muy bonito Los panqué Me gustan Los panqué Gloria a Dios Por los panqué Ahí se me están cayendo Los panqué Y Henry De lo más contento Los panqué Los panqué Andan volando Por el aire Que Dios Bendiga A mi Henry Y bendiga A esta persona Generosa Que nos trajo Esos panqué El pan Nuestro De cada día Danoslo Hoy No le estamos pidiendo A Dios Que nos dé Una panadería No No nos Le estamos pidiendo Que nos dé Un depósito Con muchos panes No Dame uno Cada día Dame tu palabra Una palabra Tuya Cada día Me va a llenar El alma Me va a cargar Como volando Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Diga conmigo El versículo 23 Yo en ellos Yo en ellos Y tú en mí Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que sean perfectos En unidad La verdadera unidad No es montonera Hay pastores Zánganos Que les encanta Estar invitando A las iglesias Pequeñas Y cada iglesia Que viene Le deja una tajada Eso no es unidad Unidad No es montonera Que el Señor Reprenda al diablo La unidad Es que yo ame A mis hermanos Bautistas La unidad Es que yo ore Por mis hermanos Que están en la ciudad Que están haciendo Las obras En el campo La unidad Es que yo les ayude No solamente Con el consejo Sino que me meta La mano En el bolsillo Y que coopere Con ellos El pastor Que está por allá En arena Que está por allá En arena Y tiene una radiecito Una radiecito Mis amados hermanos Él levantó Una vara Larguísima Y allá arriba Puso Las dos antenitas Y tiene su aparatito Y está predicando La palabra de Dios Que el Señor Bendiga Ese pastor Hermano Isidro Mande un poco De jóvenes Que vayan a ayudar A ese ministro Que vayan A frizarle La casita Que vayan A pintarle Que le pongan Un letrero Grande Que identifique Esa radio Como la voz Yo en ellos Hacemos en práctica Radio tuya Es una radio De tercera línea Yo soy mejor No, no, no Nosotros no tenemos Que estarnos comparando Con nadie Nosotros lo que tenemos Amados hermanos Es que ver El único grande Entre nosotros Se llama Jesucristo A él le conviene Crecer Y a nosotros Nos conviene Menguar Cuando yo vivo La palabra Tú vives La palabra Somos uno En Cristo Jesús Que Dios te bendiga Así es Gloria a Dios 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 Estamos estudiando El libro de San Juan Capítulo 17 Y a mi me corresponde El verso 21 Y dice De la siguiente manera Para que todos Sean uno Como tú Oh padre En mí Y yo en ti Que también Ellos sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú Me enviaste Oiga Estamos hablando De que estamos hablando De la unidad Dice Para que todos Sean uno Dice Como tú Oh padre En mí Y yo en ti Dice Que también Ellos sean uno ¿Cuál es ellos? Los discípulos Esta fue una tremenda oración Que Jesucristo Hizo En aquel tiempo Por aquellos Y por nosotros También Por los que habían de creer Y él Y él estaba orando Para que todos Fuéramos uno En Cristo Jesús O sea Que hubiese un acuerdo Por ejemplo Oiga Vamos a poner el ejemplo De nuestro cuerpo Este cuerpo Tiene varios miembros ¿Verdad? Si el brazo Tuviera por un lado La pierna Por otro lado Bueno Y cada miembro Tuviera Por un lado No fuéramos un cuerpo ¿Verdad que no? Bueno Así quiere el Señor En cada uno De nosotros Y él dice Para que el mundo Crea Oiga Para que el mundo Crea Que tú me enviaste ¿Cómo va a creer El mundo Que Jesucristo Fue enviado Aquí a la tierra? ¿Cómo va a creer Cuando todos Cuando cada uno De nosotros Seamos uno? Él dice En esto conocerán Todos que soy Mi discípulo Si tuvieras amor Los unos A los otros Por ejemplo Cuando viene La concentración Que ya Ya Se hace las reuniones Ya se nos dice A cada misión ¿Cuánto va a ser La aportación Que tenemos que dar Cada misión? ¿Qué tenemos Que hacer nosotros? Unirnos Y dar la aportación Con amor Y si es posible Más de lo que nos dicen Ahí trabajamos Nosotros en unidad Y ahí el mundo cree ¿Verdad? Que Jesucristo Fue enviado Cuando nosotros Recogemos la cesta De amor Los domingos En la iglesia No es solamente Para los hermanos Que están en la iglesia Yo siempre le digo A los hermanos Si hay un amigo Si usted ve Un amigo Necesitado Hermanos Pastores de congregación Ustedes van a velar Mire a su alrededor Mire que amigo Está necesitado Y vamos a llevarle Ustedes mismos Usted es pastor Usted tiene que darse A conocer allí En su congregación Donde usted está pastoreando Usted mismo No voy a ser yo Usted se lo va a llevar Porque usted está Pastoreando allí Le digo Entonces usted va a ver Que amigo necesita Y le enviamos Esa cesta de amor Imagínese Que es Por ejemplo Ahorita tenemos un caso De una vecina Amiga Que la hija Está enferma Creo que es cáncer Lo que tiene Y allí hay un hermano Que dice Mire hermana Necesito Una cesta de amor Para la vecina Que su hija Está enferma Ahí está Llévesela De esa manera Nosotros le damos A conocer al mundo A los vecinos De que Cristo Ha enviado Y que tenemos amor Por ellos Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde ¡Gloria a Dios! 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 Gloria al Señor Dice la palabra de Dios Padre Aquello que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes de la fundación Del mundo Gloria al Señor Vemos acá Jesús Ora por sus discípulos Esta es una oración Que nuestro Señor Jesucristo Estaba haciendo Por los discípulos En aquel tiempo El Señor intercedía Por los discípulos Hoy en día No están los discípulos Pero si estamos nosotros Acá en los matutinos Respaldando al siervo de Dios A nuestro hermano Puerto A nuestro hermano Juan Bán A nuestro hermano Henry Aldana Estamos acá para Mostrar la gloria Del Padre Que está en los cielos Acá nosotros El que nos sentamos En ese cielito Vemos la gloria de Dios Yo he visto la gloria de Dios En mi familia En mi hogar En la iglesia He visto la gloria de Dios Derramada De parte de Dios En nuestras vidas Dicen Para que donde yo estoy También ellos estén conmigo Jesucristo intercede Por nosotros En el momento Que usted y yo Nos queremos alejar de Dios En el momento Que usted y yo Queremos abandonar El ministerio Que Dios te ha entregado Allí está Jesucristo Intercediendo Por su pueblo Fuimos escogidos Antes de la fundación Claro que sí Jeremia fue escogido Antes del vientre Ya Dios lo había santificado Para que viniera a ser Profeta A las naciones Déjeme decirle Joven de Dios Usted que está descuidado Usted que quiere abandonar El ministerio Que Dios te ha entregado Aquel que quiere dejar Quizás el canto Quiere dejar la adoración Quiere dejar el pastorado Quiere dejar aquella misión Que Dios te ha entregado No lo haga Porque fuiste escogido Para hacer el mandato Que me han dado A las naciones Gloria al Señor Usted y yo Fuimos escogidos Para ver la gloria De Dios Yo creo que Si usted está Esta mañana En este lugar Es porque usted Ve la gloria De Dios Ahí en el cielito Yo veo la gloria De aquí Con nuestra mano puerta Vemos la gloria De Dios Porque Dios Derrama de su gloria A su pueblo Gloria al Señor Dice acá Jesucristo está aquí En el matutino Porque también nosotros Estamos aquí En el matutino Si nuestro Señor Jesucristo No estuviera en este matutino Aquí no hubiera nadie ¿Verdad? Pero estamos acá Por la gracia Y la misericordia De nuestro Dios Jesucristo Hoy en día Somos los que somos Dice un dicho Que al buen árbol Se arrima Buena sombra Le acobija Si usted se arrima Un siervo de Dios Si usted se arrima Al pastor Si usted se acerca Al presidente De jóvenes Al hermano puerta Usted va a ver La gloria de Dios En su vida Usted va a ver Ministerios grandes En su vida ¿Por qué? Porque se está arrimando A la bendición de Dios Estamos llamados Para pegarnos A la bendición de Dios No para andar Hablando mal Del pastor No para andar Hablando mal Del hermano puerta No para andar Hablando mal Del evangelista Estamos llamados Para ver La gloria de Dios Juntamente Con los siervos De Dios Que Dios Ha puesto En la iglesia Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Gloria a Dios 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 Usted que me está oyendo Aquí en el cielito Allá en el cielote En el vehículo En cualquier parte Del mundo Usted La boca Se le hace agua Usted dice Ay yo también Quiero que el Señor Me dé eso Yo quiero que el Señor Me dé esa gloria Que le dio a su Hijo Jesucristo Y que Jesucristo Se la ha repartido A sus discípulos Desde hace dos mil años Hasta el día de hoy El Señor No quiere hijos Enclenques El Señor No quiere hijos Marruñecos Hijos raquíticos Él quiere hijos Hermosos Él quiere hijos Poderosos Así como usted Adiéntese la mano Voy a orar por todo Voy a entregarlos A todos Al Señor No voy a dejarle Ni uno Al maligno Dios nos ha entregado Poder Sobre el diablo Y los demonios Para hoyar Serpientes Y escorpiones Póngase la mano Sobre el corazón Incline su cabeza Y usted va a repetir Esta oración Conmigo Esta es una oración De penitencia De arrepentimiento Todos nos vamos a arrepentir Yo también con ustedes Ahora repita conmigo Y fuerte Que nos oigan en el cielo Diga conmigo Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Yo he oído tu palabra Yo he oído tu palabra Sé que soy pecador Sé que soy pecador He desobedecido He desobedecido A tus mandamientos He sido rebelde No he honrado a mis padres Como debía honrarlos Dios mío Yo sé que necesito Yo sé que necesito De tu hijo De tu hijo El salvador del mundo Jesús es el hijo de Dios Yo confieso con mi boca Que él murió por mis pecados En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Él nunca pecó No hubo engaño en su boca Él llevó nuestras enfermedades Él sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Coronado con espinas Lavaron sus manos Lavaron sus pies Traspasaron su costado Bañado con su propia sangre Desnudaron sus ropas Desfiguraron su rostro No nos maldijo No nos condenó Él murió orando Intercediendo Por nosotros los pecadores Él dijo Perdónalos padres Porque no saben lo que hacen Y siguió diciendo La misma oración Perdónalos padres Perdónalos padres Perdónalos padres Porque no saben lo que hacen Dios mío Hoy recibo tu perdón Abro mi corazón Para recibir a Jesús Bienvenido Jesús Yo confieso con mi boca Que tú resucitaste Al tercer día La tumba quedó vacía Y está vacía Con un letrero que dice No está aquí Ha resucitado Ha resucitado Y los ángeles Le dijeron A las mujeres Pianosas ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que vive No está aquí Ha resucitado Venid y ven 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 Donde fue puesto El cuerpo del Señor No está aquí No está aquí Ha resucitado Y ahora Está tocando En la puerta De los corazones En todas las naciones En toda la tierra Usted que tiene La mano sobre su corazón Reciba en este momento El perdón de sus pecados Y la paz con Dios Señor Jesús La gloria Que tú recibiste del Padre La gloria Que tú nos has dado Entregala también A cada amigo Que humilde como un niño Con su mano Sobre su corazón Se ha confesado pecador Y ha confesado a Jesús Como su salvador Señor Jesús Quédate en mi corazón Para siempre Salva mi alma Yo no quiero perderme Desde ese infierno Terrible Yo quiero ir al cielo Mañana cuando muera Que vengan los ángeles de Dios Para llevar mi alma A la patria celestial Para vivir contigo Eternamente y para siempre En la nueva Jerusalén Yo recibo a Jesús Como mi salvador No hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Señor Jesús Gracias por haberme escuchado Por haberme perdonado Todos mis pecados Por haberme lavado Con tu sangre preciosa Soy salvo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Señor Jesús Salva mi familia Salva mi familia Escribe mi familia Escribe mi nombre En el libro de la vida Injértame En la familia de Dios Dame el gozo de la salvación Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Ahora pertenezco A la familia de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Soy salvo Tengo la vida eterna Y no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy salvo Para siempre Gloria a Dios Ayúdame Señor Para compartir Para enseñar a otros El camino de la salvación Te lo pido Padre En el nombre de Jesús 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 Recibeme como tu Hijo Recibeme como tu Hijo Yo te recibo Como mi Padre Como mi Padre